Estamos en Ponte Calderas y mira que casas más bonitas hay aquí en Ponte Calderas. Ponte Calderas Ponte Calderas Me he desviado de la ruta porque he visto esto, foso de lobos y nevera, unos 70 kilómetros. Luego, Ciudad de las Costas de Alén, 660 metros. Vamos a la ciudad de esa. Buah, qué camino más guapo. Ciudad de las Costas de Alén, 500 metros. Por ahí. El camino está guapo, guapo y aquí no hay ni Dios, tío. Mira, esto ya es una calzada empedrada, no romana, eh. El camino empedrado sigue por aquí y esto era el lugar de paso de ganaderos. Vale, aquí ya os lo explico. Las construcciones concentradas en las Costas de Alén, que es donde estamos, tienen semejanzas con algunas encontradas en la Sierra del Suido. Y se especula que representan pequeñas habitaciones relacionadas con el pastoreo, cuya importancia económica trascendental, incluso en la actualidad queda testimoniada por la existencia de un gran foso de lobo doble en el alto de la sierra. Según esta interpretación, para este gran yacimiento etnológico, inédito en su formato, localización y dimensiones, parecen túmulos prehistóricos construidos con grandes bloques de granito y cámaras de falsas cúpulas. De manera general, todas las estructuras conservadas observadas tienen las puertas orientadas al este, en la dirección de Caída de la Ladera. Se recoge una leyenda en la parroquia de Estacas, que es donde estamos, semejante a otra, que también se cuenta en Barcia de Mera, donde sabía de la existencia de una ciudad en las Costas de Alén, donde se retiraban las personas viejas a morir. El lugar era conocido como la Villa de los Muertos. Una persona no muy alta, daba perfectamente tumbado, protegido de la lluvia, con una fogatilla ahí, para estar calentito. Aquí hay otra. Bueno, estos son ya restos, pero aquí ya apenas queda nada. Y se ven más túmulos por aquí. Este sí que es grande, eh. Aquí para estar tumbado ahí, tú. Mira la entrada, así que hay que entrar tumbado. Luego ya tiene como más altura dentro, ¿no? Qué guapo, tío. No conocía yo esto, eh. Así que parece un enterramiento. Y ahí hay otro ahí arriba. Es que hay por todas partes. Es que hay por todas partes. Está súper derroida. Qué fantasmagórico. Además, tenemos aquí fauna autóctona, árboles autóctonos. Nada de la mierda de los Ecoliptus. Es una especie de invasora. Y por aquí parece que vienen animales, vacas o caballos. Aquí hay otro. Aquí están repartidos por toda la loma esta, eh. Así que es verdad que parecen tumbos funerarios. Porque es que es... Es como... Vamos, que solo es el trozo ese. Como no haya ahí excavado una... Imagináis que... Debajo de eso hay piedras. Quita las piedras. Hay túneles por aquí. Porque esto... Mirad, hace ladera. ¿Os imagináis? Sería un tesoro ahí. Y detrás de este... Hay más restos por todas partes. Uff, aquí está más complicada cosa, ¿no? Hace la selva esto. Por aquí hay más. Y además vaya rocas para mover esas rocas y colocarlas ahí, maravilla. Y al otro lado del camino parece que hay más restos. Pues quizá hay un camino. Y aquí hay otro. Otro chozo. Es como una cueva, eh. Mirad este que guapo. Este ya se le ha caído el techo, pero caray. Grande, eh. Esto estaría totalmente hermético, supongo. Y así cuando lloviera y tal, que aquí llueve mucho. Pues no se mojaban ni pasaban frío. Ni nada los pastores. Y además tenían los de los chozos... Agua cerca, eh. Bastante cerca. Mirad como corre. Igual en aquellos tiempos también corría agua o más por aquí. Y ahora vamos para la trampa para lobos. Vamos para allá. En todo este grado no pasa ni un coche por ahí. Me encanta esta zona, macho, de forneros de montes. Y por cierto, se nota que por aquí no viene mucha gente. Por lo menos no vienen los domingueros, los típicos, bueno, ahí de todo, eh. Los típicos que van tirando los redbulles y los cafés y la sumierda a los caminos. Como es durillo el sitio, que hay que subir para arriba mucho y tal, y esto apartado, pues no vienen a tocar los huevos. Además, la gente en coche va en masa a los miradores. Y donde ponen los banquitos y luego en Instagram, banquitos de tal sitio, unas vistas espectaculares. Ahí va todo el mundo. Pero en estos sitios viene muy, muy poca gente. Quizás los verdaderos amantes de la naturaleza vienen por aquí, porque no hay ni un desperdicio, ni un papelito, ni un bote. No hay huellas de coche ni nada. ¿Qué hay que pasar aquí, coño? El puto palo. Joder. No sé qué coño me ha hecho con el cable. Iba tranquilamente pedaleando y este puñetero palo, hostia. Tío. Me voy a romper el cambio. Me he acojonado, tío. Me he roto algo porque se me ha metido del cambio. Hostia, tío. Qué traicionero, macho. Que se me ha metido por dentro el palo y ya lo he quitado, ¿no? Pero me hace cosas raras ahora. Venga. Me va a desplazar el cambio para un lado y ahora no puedo poner el plato pequeño. Porque si no me roza con... me cago en... Pues ahora tendré, como no hay cuestas aquí, joder. Tendré que ir con el plato grande. Mirad qué mierda me haces productos. Es que me ha jodido el cambio, tío. Puñetega rama. Mirad qué hago aquí. Hombre, mañana es domingo. Ah, pero ahí veo el cartel de lo de la nevera. Ya se me habían quitado las ganas. He conseguido poner la cadena más o menos sitio donde podría por la mitad del piñón, de los piñones. Para poder avanzar luego. Porque es que... ¿Sabes qué pasa? Que... Si cambio de marchas, se me atranca y se me bloquea. Y subí bajando, subiendo y tal. Me he caído de la bici. O sea que el lunes tendré que llevar la bici el martes al mecánico. Una mierda. Una rama, tío. Me ha tocado los huevos, tío. Ahora hay un maravilloso. No hay nadie. Ramas tocando los huevos por los caminos, tío. Tengo el máximo cuidado y pum, va. Y se meten ahí. Pues es el lobo del Chanda Anduriña. ¡Vaya, hostia! Con las putas ramas. El sistema más habitual para cazar al lobo era atraerlo o coronarlo con la trampa consistente en un corredor con dos muros en forma de embudo. Hasta terminar un agujero donde cae el lobo. La singularidad del hoyo del Chanda Anduriña consistiría en contar con dos convergencias o pasillos hacia dos trampas diferentes. Bueno, aquí llevo el bocata. Y vamos a observar esto bien. Voy a dejar el casco en la bici. Por menudo trabajazos salían aquí con las piedras, ¿eh? Caray. Hostia, hay los corredores donde bajaban los lobos. Este es el muro del foso del lobo para cazar a los lobos. Parece que está todo cubierto por la vegetación, ¿eh? Como que sea el foso. Como que sea el foso, sí, porque todas estas trampas para lobos eran todas cuesta abajo para que los lobos fueran ahí corriendo a toda hostia. y cuando cayeran en el pozo los mataban con lanzas. Mirad, aquí está. Aquí caían los lobos. Bueno, está bastante derruido esto, ¿no? Pero esto era... Esto tenía bastante profundidad y ahí cuando caían los pobres animales, pues... Fijaos qué trabajazo para hacer todo esto con piedra, ¿eh? Todo ese muro y todo esto. Hay gente que trabajaría aquí para hacer todo esto, madre mía. Y eran dos corredores que iban hacia Pozo. Todo el resto de corredor aquí. Ahora tengo la preocupación porque la bici ahora no cambia, no cambia de marchas. Ya sé que nadie se la pasaba y yo no sé tocar el cambio. He intentado poner la cadena en un sitio que no roce con los radios de la rueda. Imagínate la mierda que me ha hecho. Y nada, intentaré llegar a casa. Si te he dejado de la mano de Dios, se me escoña el cambio. Una pileta ahí de nuestros antepasados a las ofrendas. Hay un poco de sombra. Es que hace calor, ¿eh? Es el veranillo San Martín. No sé si estamos a 6 o 7 de octubre y hace bastante calor para hacer el norte de España. Al menos hay unas vistas bastante buenas. Lo normal es pasar por encima de las ramas. Pasar por encima, sí. Pero lo normal es que una rama de esas se la tuerza y se te meta ahí en el cambio. Justo en el cambio para estropearlo. Tiene que tener mala suerte. Bueno, ahí abajo está la solitaria carretera. Vamos para allá. Cambia hasta cierto punto. Si voy al último piñón, que es para subir las marchas. Bueno, en plato grande, ¿eh? Ya se se sale. Así que tengo que ir por ahí. Por uno, por tres, así más hacia aquí. Pues al final voy a piñón fijo. Pero me he puesto el plato pequeño. Y ahí. Si me cambio de marcha, se me sale la cadena hacia el disco de freno. O sea, una putada. No creo que haya me bloqueado ni tal. Suerte que he tenido que el 95% de la ruta hacia Pontedra es puesta abajo. Que si no, así a piñón fijo. Bueno, les pedimos el vídeo ya sanos y salvos. Menos mal, he llegado aquí a piñón fijo a Pontedra. Ahí está la ría. Con la isla de Tambo. Ya el atardecer. Bueno, el atardecer aún quedan un par de horas. Por lo menos que salgan mucho. No. 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 Gracias.